...en Estambul, cantando precisamente este himno chilero contra el abuso de las mujeres, el violador en tocadera. El violador en tocadera. Justamente era así como estas mujeres estaban interpretando entonces el himno de las tesis en español y también en turco, cuando la policía las reprimió y dispersó. Siete activistas fueron detenidas en usadas de vulnerar la ley de manifestaciones por insultos al presidente y artículos del Código Penal que castigan con penas de entre seis meses y dos años de cárcel la ofensa pública a la nación. La oficina del gobernador de Estambul, dependiente del Ministerio del Interior, confirmó en un comunicado que las mujeres fueron detenidas al considerarse delito, eslóganes como el violador, eres tú. La Unión de Colegios de Abogados de Turquía condenó la detención de las activistas y exigió a las autoridades que luchen contra los crímenes machistas y no contra las mujeres. Y en Finlandia...